Bueno, tranquilos todo el mundo que no voy a tocar el violín, que el violín es para despistar. Hoy les voy a hablar de una mariposa. Les voy a hablar de una mariposa que tengo en estos armarios, que es la colección que hizo mi padre. Hay un ejemplar de 1920, que tiene ya un siglo. La mayoría son entre el 51 y el 80. Y aquí, cuando quiero ver una mariposa, pues la busco aquí, porque yo las conservo de momento, porque es una colección, por los datos que tiene, muy importante. Y les voy a enseñar esta mariposita pequeña. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El gran pavón, una mariposa española, que ya quedan pocas, pero que probablemente se la hayan encontrado por algún sitio. Y les voy a enseñar cómo. Estas son mariposas que se han sido capturadas porque han ido a las luces o no las han traído. Alguna puede tener 50 o 60 años perfectamente. Esta, porque es canija, la hemos criado nosotros seguro. Y la hemos dado poco de comer y se ha quedado pequeña. Vamos a otro sitio. Probablemente, en algún momento, si el que tenga jardín, huerta, se haya encontrado en esta época del año, este animalito tan curioso, con estos puntos azules como berrubitas, y de este color tan pintoresco, así como dorado. O se la ha encontrado en esta otra forma. Más grande, verdecito, con sus puntos azules. Es la misma cosa. Es la mariposa que les he enseñado yo, el gran pavón. Cuando las orugas crecen, para estar camufladas, son verdes. Pero cuando van a hacer capullo, se bajan del árbol y buscan un lugar para hacer capullo y pasar ahí todo el invierno. Desde ahora hasta el mes de mayo o abril, en que nacerá la mariposa. Yo tengo estas porque me trajeron hace dos meses una hembra de mariposa que se había metido en una casa y que, como estaba desorientada, iba a perder la puesta por aquí o por allá. Entonces hemos creado unas orugas y el año que viene soltaremos a las mariposas o pondremos las crisálidas por ahí para que nazcan fuera. Esta se ha encogido. Está ya comenzando su transformación. Y cuando se encoge, cambia de color. A veces, yo me recuerdo de mi infancia, en el jardín de casa, de vez en cuando encontrábamos una cuando se bajaba del árbol buscando donde hacer crisálidas y no es muy difícil de ver. A veces ocurre que en un árbol frutal se le han comido casi todas las hojas porque allí depositó todos los huevos una hembra y son muy voraces. Si las ven, déjelas tranquilas, no hacen nada. Es una mariposa preciosa que, como se han fumigado mucho los árboles, como además de eso las luces las distraen y las despistan mucho a las pobres hembras cuando van a poner huevos, ha disminuido muchísimo. Cuando yo era niño me ponía en el jardín de casa al atardecer, en la época que vuelan, el mes de mayo, algunas tardes, y veíamos pasar con el anochecer alguna mariposa de estas volando. Hoy en día es muy difícil de encontrarlas porque, ya digo, han disminuido mucho por esto que hay las actuaciones humanas. Pero nosotros aquí las soltamos todos los años, lo que criamos, y de vez en cuando aparece alguna que vive por aquí por el zoo y si hay suerte aquí se reproduce. Son una preciosidad de orugas, bastante impresionantes y totalmente inofensibles. Así que lo mejor es, si se están comiendo su árbol frutal, que se coman unas hojas, que no pasa nada. Deje a las orugas que hagan su ciclo, que se desarrollen y que den origen a esas preciosas mariposas que cada vez hay menos. Antes era muy abundante y ahora es bastante escasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!